Bueno, les quiero contar lo que está pasando en Colombia. Seguramente muchos de ustedes ya lo saben que el gobierno y el estado está arremetiendo contra la gente que sale a manifestarse. Y ya han habido varios heridos, también algunos muertos. Y bueno, quiero mandar mi apoyo a mi país, a mi tierra. Y bueno, que salgamos de esta pronto y que tengamos un gobierno más equitativo para todos y todos. Viernes 7 de mayo del 2021. ¿Qué está pasando en Colombia? En vivo con Angie Martínez. 8pm horario de Colombia.